Música Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Música Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Música Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Belén, campanas de Belén Que los ángeles tocan, que nuevas me traen Música 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 Música